la cita has escuchado tocan la puerta la fiebre te hace desvariar estoy citado con una muerta y un día de estos ha de llamar llevarme pronto me ha prometido a su promesa no ha de faltar tocan la puerta que no has oído la fiebre te hace desvariar fin del poema y y y y y y y